Música ¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de JQuery en el que empezamos ahora sí con los métodos que permiten aplicar efectos a los distintos elementos de nuestras páginas. Efectos que van a permitir introducir interactividad en nuestras páginas siguiendo los principios básicos de JQuery como son el poco peso su posibilidad de uso con todos los navegadores y el cumplir siempre los estándares. Sin duda el efecto más básico es el de ocultar y mostrar partes de nuestras páginas y para eso JQuery cuenta con dos métodos el método high y el método show. En su versión más básica sin pasarle ningún parámetro estos dos métodos pueden considerarse como métodos atajo para sustituir a la propiedad CSS display por ejemplo usándolo con el método CSS que hemos visto en el anterior video tutorial sería algo como CSS display string siendo string el valor apropiado que queremos aplicarle a display el efecto es que con el uso de high los elementos de la página que los que se lo apliquemos inmediatamente desaparecerán sin ningún tipo de animación y con show justo lo contrario aparecerán también sin ningún tipo de animación con el método height lo que hacemos es aplicar la propiedad de estilo CSS display none mientras que con el método show lo que hacemos es que vuelva a mostrarse con las mismas características que tenía antes de ocultarse vamos a verlo en un ejemplo concreto en la página que estábamos creando incluyendo un nuevo párrafo que va a ocultarse y mostrarse mediante el uso de estos dos métodos aquí tenemos el código HTML tal como lo hemos utilizado en el anterior videotutorial vamos a empezar por crear una etiqueta spam que la vamos a hacer de la clase a la que vamos a llamar más en la que simplemente vamos a poner unos puntos como ahí vemos y a continuación vamos a añadir un nuevo párrafo que es el que va a mostrarse y ocultarse mediante el uso de high y show si lo vemos en modo diseño este será el aspecto que tiene de momento lo que vamos a hacer es que mediante el uso de jQuery que cuando se cargue la página este párrafo aparezca oculto mediante el uso del método high por supuesto y cuando pulsemos sobre estos dos puntos que el párrafo aparezca y que desaparezcan los dos puntos mediante el uso de los dos métodos el método show y el método high por tanto para empezar vamos a tener que hacer un document ready para indicar que cuando se cargue la página este párrafo no aparezca para que no aparezca este párrafo tenemos que hacer referencia al párrafo 1 aquí tenemos dos párrafos este es el párrafo 0 este es el párrafo 1 recuerda que siempre empezamos a contar desde 0 y tienes que recordar también ya el método que utilizamos para indicar que elemento al número que nos estamos refiriendo que es el uso de q de equal igual así que vamos a escribir el código así que para que cuando se cargue la página el segundo de los párrafos aparezca oculto tan sencillo como esta línea en la que el selector como vemos es p dos puntos eq equal y el número del párrafo que queremos ocultar que es el 1 como acabamos de ver y le aplicamos el método high sin ningún otro parámetro simplemente con esto cuando carguemos la página aparecerá el primer párrafo aparecerán los puntos que por eso no van en un párrafo van en un span y no aparecerá estará oculto el segundo de los párrafos exactamente el aspecto que vemos aquí en el navegador el resto sigue trabajando como en el anterior videotutorial veíamos pero ahora de momento en el aspecto que tiene la página la única diferencia es que vemos aquí estos dos puntos ya lo he incluido también este elemento para que se le aplique el mismo efecto que el resto como podemos ver aquí simplemente añadiendo dentro de los selectores a los que aplicar la función hover a los que ya teníamos le añadimos ahora span más que es la clase que le aplicamos a span pero de momento aunque estén los puntos y pulsamos no ocurre absolutamente nada vamos entonces ahora modificar crear el código para que cuando pulsemos se muestre el segundo párrafo y se oculte el span así que ampliamos y lo que queremos es que cuando se pulse sobre el span se produzca algo así que tenemos que poner como selector span más y como evento el click algo que también ya tenemos que entender perfectamente ahí lo vemos y lo que queremos que ocurra en esta función es por una parte que el párrafo se muestre por tanto tenemos que poner exactamente lo mismo que aquí pero usando el método show en lugar del método high así que con esto se nos mostrará ya el párrafo y también queremos que se nos oculte el span de nuevo utilizamos la palabra clave des con lo cual nos estamos refiriendo al lugar donde se ha hecho el click y le aplicamos a des el método high y ya está con esto tenemos el código para que cuando se cargue se oculte el segundo párrafo y cuando se pulse sobre la etiqueta span con la clase más se muestra el segundo párrafo y se oculte ese span creo que es otro buen ejemplo de la tremenda sencillez en la escritura del código con jQuery y la rapidez en la elaboración del código también si lo volvemos a probar de nuevo ahora cuando se carga no aparece el párrafo al pulsar sobre el span más observa como aparece el segundo párrafo y desaparecen los puntos también observa como tanto la aparición como la desaparición se hacen sin ningún tipo de animación simplemente cuando se pulsa para que aparezca aparece o si es para desaparecer desaparece sin ningún retardo ni ningún otro tipo de efecto pero tanto a High como a Show podemos incluirle como parámetro una velocidad de ese modo lo que hacemos es crear una animación que ocurre en el periodo de tiempo que especificamos el método High por ejemplo cuando le pasamos como parámetro una velocidad lo que hará es ir disminuyendo el ancho y el alto del elemento y su opacidad de modo simultáneo los tres hasta que lleguen a cero en ese momento es cuando se le aplicará la regla CSS Display None y el método Show irá incrementando la altura de arriba a abajo el ancho de izquierda a derecha y también la opacidad desde cero hasta uno hasta que el contenido esté totalmente visible para aplicar este parámetro velocidad podemos utilizar tres strings que determinan unas velocidades ya predeterminadas son Slow Lento Normal o Fast Rápido con cualquiera de ellos el primero son se cumple todo el proceso en seis décimas de segundo en normal en cuatro y en rápido en dos décimas de segundo en este caso como son strings cualquiera de estas tres palabras la tenemos que poner entre comillas pero también podemos utilizar un valor en milisegundos por tanto podemos poner por ejemplo show punto 650 y eso significará que tardará 650 milisegundos en llevarse a cabo todo el proceso desde luego si utilizamos un número en milisegundos no va entre comillas al tratarse de un número y no de un string como seguro que ya sabes por tanto si queremos que aparezca con un efecto animado el párrafo lo único que tenemos que hacer en nuestro código es introducirle en el método show como parámetro cualquiera de los que dijimos o bien un número vamos a poner por ejemplo slow y lo mismo podríamos hacer con normal fast o como ya decía con una cantidad en milisegundos de este modo ahora cuando pulsemos el segundo párrafo se mostrará pero se mostrará con una animación no sé si se verá justo en el vídeo depende pero ahora como vimos en lugar de aparecer va mostrándose poco a poco de arriba a abajo de izquierda a derecha y en la opacidad si quisiéramos que todo el párrafo fuera apareciendo en lugar de show podríamos utilizar otro de los efectos con los que cuenta jQuery que es fade in y que hace justo eso los fade seguro que ya también los habrás visto por ejemplo en flash o incluso en otros sistemas así que simplemente cambiando el método en lugar de show fade in tendríamos un efecto un poco distinto simplemente ponemos fade in y ahora veremos como en lugar de ir apareciendo de arriba a abajo izquierda a derecha aunque también es rápido pero ahora como lo que va es pasando a fade poco a poco en la opacidad va modificándose hasta que aparece como vimos vemos aquí una lista de los efectos básicos incluidos en el núcleo de jQuery el nombre creo que ya explica su utilidad y si no siempre puedes ir a la documentación como hicimos en otras ocasiones simplemente decir que de estos efectos simples solamente show y height modifican más de una propiedad de estilo a la vez en este caso height y show modifican el ancho el alto y la opacidad fade in fade out y fade to lo que hacen es modificar simplemente la opacidad y slide down y slide up lo que hacen es modificar la altura pero jQuery además cuenta con un poderoso método el método animate que nos permite crear nuestras propias animaciones personalizadas con múltiples efectos este método animate toma cuatro argumentos puede tomar hasta cuatro argumentos el primero de ellos es un conjunto de pares propiedad valor muy similar al que hemos usado en el método CSS que hemos visto antes el segundo es una velocidad que es opcional y que puede ser uno de los strings preconfigurados de los que hablamos hace un momento slow normal o fast o puede ser también un número en milisegundos el tercero es una opción easing una opción avanzada que veremos en detalle a lo largo de este curso y por último el cuarto es una función opcional de respuesta de la que hablaremos dentro de este bloque de efectos que estamos viendo de nuevo de la documentación de jQuery cuentas con muy buenos ejemplos aquí tenemos uno del uso del método animate con los distintos parámetros que se le pueden aplicar en este caso cuentas no solo con este sino con otros ejemplos como siempre cuentas con el código completo para entender su uso tenemos otro ejemplo y ahora lo que vamos a hacer es usar este método animate dentro de nuestro proyecto si volvemos a la versión anterior en la que usábamos el método show con una de las velocidades recuerda que este método al mismo tiempo modifica el ancho modifica el alto y modifica la opacidad así que podemos decir que este método es justo un atajo para el uso del método animate lo que pasa lo que pasa es que tiene el conjunto específico de propiedades de estilo ya preconstruidas y no tenemos que ponerlas simplemente poniendo slow ya indicamos como tiene que ser la velocidad como tiene que ser la opacidad esto que se construye así de modo más rápido pero ahora para trabajar con el método animate veremos como tendríamos que hacer para tener el mismo efecto pero utilizando animate en lugar de show así que lo que hacemos es cambiar el método vamos a utilizar animate y ahora le pasamos los parámetros y para empezar como decíamos el primero de los parámetros le pasamos entre llaves pares de propiedades valor que en este caso también en algunos casos podemos utilizar atajos vamos a darle una altura un ancho y una opacidad y en cada uno de ellos vamos a utilizar el atajo show con lo cual hacemos referencia al modo en el que tiene que mostrarse y con lo que indicamos que lo que tienen que hacer sus valores estos valores de las propiedades es volver a los valores que tenían antes de haber sido ocultados así que simplemente como vemos utilizando la propiedad hey width y opacity y show hará que vuelvan a la situación que tenían antes de que se ocultaran que recuerda que se hace en el ready function con esto que aquí indicamos lo tenemos oculto y ahora con animate hacemos que vuelva a mostrarse pasándole parámetros ya decíamos que puede tener hasta cuatro este sería el primero vamos a ponerle en esta primera versión dos de ellos el otro decíamos que era la velocidad y vamos a indicarle una de las velocidades por ejemplo slow como la velocidad y con esto tenemos un resultado que va a ser el mismo que si utilizáramos el método show pasándole como velocidad slow pero en este caso usando el método animate si lo probamos vemos como el efecto es exactamente el mismo usando animate que usando show y igual que podemos pasar como palabra atajo para el valor de las propiedades show podríamos hacerlo con height con toggle o también con otros valores numéricos apropiados pero este método animate nos permite hacer mucho más tenemos a nuestra disposición no solo estas propiedades de estilo sino que también contamos con otras propiedades como puede ser left o como puede ser top con estas propiedades extra podemos crear efectos mucho más sofisticados así que vamos a llevar a cabo modificaciones en nuestro ejemplo para ver las posibilidades del uso de animate vamos a introducir una animación en nuestros botones que se ejecute cuando pulsemos sobre el selector que es el texto modificador de estilos que aparece encima y que cuando pulsemos se lleva a cabo una animación en los botones que por ejemplo como vemos cambia el color de fondo cambia la opacidad y se desplazan también dentro de la página en el código vamos a hacerlo paso a paso para ver cómo trabajar con animate para empezar con un document ready para que esté cargado en el momento en el que se cargue la página y ahora lo que queremos es que el selector sea el texto donde tenemos lo de modificador de estilos que si vamos al código html es este dip que tiene aplicado la clase etiqueta por tanto el selector será dip etiqueta y el evento va a ser un clic así que de nuevo selector dip etiqueta y clic function y ahora vamos a utilizar el método animate para los botones queremos que se aplique a los dos botones por tanto tenemos que utilizar como dip dip botón y con esto se le aplica ya a los dos así que lo tenemos en esta primera versión en la que por tanto a los elementos que forman parte de dip botón que son los dos botones el método animate en el que hacemos que cambie su posición izquierda con el uso de la propiedad left a 650 píxeles y cambiamos también por ejemplo su altura height a 38 y como velocidad le pasamos slow dentro de los parámetros que decíamos que tiene animate así que con esto lo que vamos a hacer es que los botones se desplacen hasta localizarse en left 650 y aumentar su altura a 38 si lo probamos de nuevo en el navegador y pulsamos sobre modificador de estilos vemos como los dos botones se desplazan a la derecha y aumentan su altura esto como lo vemos lo está haciendo de modo simultáneo y es muy útil cuando queremos que se apliquen varios efectos a un conjunto de elementos a la vez pero puede que en ocasiones también queramos colocar estos efectos en cola haciendo que vayan ocurriendo uno después de otro y no al mismo tiempo veamos como podemos modificar nuestro código para conseguir eso para hacerlo simplemente tenemos que encadenarlos en lugar de utilizar una sola vez el método animate utilizarlo una vez para cada uno de los efectos que queremos aplicarle así que por lo tanto simplemente borramos esta línea y utilizamos dos veces el método animate lo encadenamos podíamos ponerlo todo dentro de la misma línea ya vimos que con encadenamientos puede ir la misma línea pero para que quede más legible cuando lo usemos nosotros vamos a poner aquí como vemos animate left y ahora hacemos lo mismo para animate height con esto ahora los efectos no serán simultáneos sino que primero los botones se desplazarán hasta colocarse en la posición left 650 y posteriormente aumentará el tamaño a 38 aunque esto hay que tener en cuenta también los bordes y el padding con lo que tendremos una altura de 50 en total si lo volvemos a cargar en el navegador y lo volvemos a probar ahora como vemos primero se desplaza y posteriormente aumenta la altura no las dos cosas al mismo tiempo como antes desde luego podemos poner en cola cualquiera de los efectos de jQuery no solo con animate así que simplemente encadenándolos como acabamos de hacer ahora podemos añadir distintos efectos vamos por ejemplo poner efectos en cola algunos de los efectos que hemos hecho ahora para conseguir una mayor variedad en el movimiento de los botones lo podemos ver en este ejemplo ya escrito la estructura como vemos exactamente la misma simplemente encadenamos distintos efectos primero primero empezará haciendo un fade 2 que quedará en 0.5 posteriormente el animate que hará que se desplace hasta colocarse en la posición en píxeles 650 posteriormente volverá a hacer un fade para volver a 1 y un slide up y down sobre los botones igual que esto podríamos poner cualquier otra combinación que quisiéramos y recuerda que de este modo al encadenarlos irán haciéndose los efectos uno por uno y no simultáneamente vamos a probarlo si lo volvemos a probar en el navegador podemos ver esta sucesión de efectos uno tras otro es importante de todos modos indicar que este encadenamiento por lo tanto colocarlos en cola solo se puede aplicar a los efectos y no funciona con otros métodos que no sean de efecto por ejemplo con el método CSS supongamos en esta otra versión que aquí vemos que queramos en vez de por ejemplo el slide up o el slide down o simplemente posteriormente después utilizar CSS encadenado vamos a ver vamos a probarlo con este código y veremos como aunque aparece al final de esta cadena el último de la cola sin embargo va a aplicarse el color rojo inmediatamente según se pulse porque no guarda su colocación dentro de la cadena eso es como efectos y no funciona con otros métodos como es el CSS por ejemplo observa en esta versión como si pulsamos inmediatamente se convierte al color rojo de fondo en el background y después lleva a cabo los otros efectos que indicamos por tanto no se guarda el orden en la cola como tendríamos que hacer si quisiéramos conseguirlo para que el color rojo se le aplique solo cuando después de los otros efectos vamos a modificar de nuevo el código una primera alternativa que se nos podría ocurrir es colocar el método CSS fuera de la cadena utilizando de nuevo el selector sin embargo si lo probáramos veremos que aunque pongamos de nuevo el selector y el método el resultado será exactamente el mismo cuando pulsemos ya se convertirá en rojo que es lo que podemos hacer entonces para poder poner en cola métodos distintos de los efectos pues para eso tenemos que trabajar con lo que se denomina el conjunto múltiple de elementos en lugar de tener un único grupo de elementos trabajar con un grupo múltiple sin embargo vamos a dejar aquí este video tutorial para no recargarlo en el próximo empezaremos justo viendo cómo trabajar con conjuntos múltiples de elementos antes de terminar decir que con los archivos de prácticas irán las distintas versiones del código en ocasiones dentro de un único archivo javascript irán varias versiones y para probarlas simplemente vete comentando y descomentando el código va incluida también una que es la que vemos aquí en la que se lleva a cabo una serie de cálculos para que los botones al moverse hacia la derecha queden perfectamente encuadrados junto con el párrafo se trata en este caso más del uso de código javascript de determinados métodos aquí en esta parte lo que hacemos es recuperar el valor de los distintos anchos y posteriormente aquí usamos el ancho total aquí como vemos en vez de usar parse float usamos parse int la única diferencia es que en lugar de devolver un decimal devuelve un entero pero el funcionamiento es exactamente el mismo puedes ojearlo ver un poco el funcionamiento pero ya digo que esto en este caso más que jQuery en sí aquí lo que funciona es código javascript pero de momento quedamos justo en ese punto como podemos poner en cola métodos que no sean efectos como por ejemplo el método css y por tanto como trabajar con conjuntos múltiples de elementos y no un único conjunto será con lo que empecemos el próximo videotutorial aquí terminamos este nada más por hoy os hablo Jesús Conde nos vemos